Este domingo Emocionalmente nosotros seríamos una sociedad influenciada altamente por la desconfianza. En este momento la enfermedad del venezolano es la desconfianza y una de las características de la desconfianza es que, como te señalaba la vida, le está generando emociones muy negativas. Bueno, una sociedad en desconfianza es una sociedad aplastada que pueden hacer con ella lo que le dé la gana. Conversando con Mosquera Este domingo a las 8 de la noche por Vale TV Gracias por ver el video